hola mis amores hoy estoy aquí una vez más en un nuevo vídeo como ya pueden ver en el título hoy les voy a estar haciendo el día igual de esta coronita que utilicé una parecida para el tutorial de lana es rey o sea pues es parecida porque esta es la nueva porque la hice para este vídeo esto fue una petición de la bella y hermosa dali make up 27 ella es una youtuber bastante nueva este tiene un montón de vídeos super lindos ella es hermosa así que les voy a dejar el link de su canal por aquí y en la cajita de información para que vayan a verla también les quiero decir que este día igual no es original mío obvio o sea obvio no pero no es original o sea no es una idea original que yo lo pensé y me sale así sino que yo vi un vídeo en el canal de charisma star creo que es que se llama ella es bien famosa y hace muchas muchas maquillajes de princesa y eso como que le voy a dejar el link por aquí también en la cajita de información pues si lo quieren ver ella lo es el de ellas en inglés y varían un poquito los materiales pero y pues como no vi ninguno así en español exactamente como ese o parecido yo lo hice bastante parecido pues entonces y como dali me lo había pedido pues entonces decidí hacerlo nada chicas espero que les guste y las dejo con el tutorial para este día guay estaremos utilizando dos tubos de pegas al menos y la pistola de pega pinzas alambre floral tape floral flores flores y más flores con nuestro alambre floral vamos a ir haciendo una trenza y esto lo vamos a repetir ya que no da para la cabeza completa luego de tener nuestros dos extremos medimos para ver cuán grande es nuestra cabeza y si quieren pueden cortar pero yo prefiero no cortar y luego de tener nuestra medida siempre dejando un poquito de espacio que sea un poquito más ancha porque con las flores y todo eso pues se va a hacer más chiquita tomamos nuestro tape floral y vamos a ir pegando los extremos en donde se encuentra para evitar que quede algo picudo o algo que nos inque y nos vaya a lastimar vamos a ir forrando esa coronita pero no completa en donde quieran que se encuentren por ejemplo la mía se encuentra en tres extremos ahí y al final se encuentra en las dos esquinas como pueden ver luego sacamos nuestra flor y esa parte plástica que sobra la cortamos pero no completa porque si no se rompería nuestra flor luego vamos a ir creando un patrón para ver cómo queremos nuestra coronita luego vamos a comenzar a pegar este proceso es un poquito largo ya que hay que aguantar la flor hasta que pegue bien de otra manera se va a caer vamos a seguir nuestro patrón y cuidado con la pega porque quema bastante ahí pegamos nuestra última flor y aguantamos en este DIY no se va a perder nada vamos a utilizar las hojas que traen las flores vamos a quitarle la parte plástica de atrás y la vamos a dejar así planita y en el centro de la hoja vamos a aplicar pega caliente y la vamos a pegar por dentro de la corona esto va a hacer que cuando nos la pongamos en el pelo corra mucho mejor y no se nos enrede y si hay algo que nos hinca o algo esto va a servir como de forrito y así va quedando por último y como toque final vamos a utilizar las ramitas que quedan se las pueden pegar o simplemente ponérselas como yo y así quedaría la corramenta corramenta amores este es el look final déjenme quitarmela mírala aquí espero que les guste no olviden dejar sus comentarios, sus sugerencias cualquier cosa que me quieran decir y no olviden suscribirse estoy emocionada porque este es mi primer DIY espero que les guste como pudieron ver en el video esto es removible está aquí, a ver si lo puedo sacar sí ustedes se lo pueden pegar o se lo pueden dejar así pero yo prefiero así porque yo soy bien indecisa y si un día la quiero con esto y si un día la queda más que de flores pues se los puedo quitar y poner pero esa es su decisión nada les envío un besote bien grande y nos vemos en el próximo video, adiós